¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Subío Kids. Mirad chicos, hoy tenemos un montón de sorpresas. Estas sorpresas están llenas de colores por todas partes. Mirad, tengo cuatro vasos sorpresa de los Hot Boats. Vamos a ver, pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas? Tan bonito, a la era verdadera. ¡Chim, pum, fuera! Te ha tocado a ti, color verde. ¡Qué curioso, es mi color favorito! Vamos a descubrir cuántas sorpresas de color verde hay dentro de este vaso, chicos. Primero hay que encontrarlas aquí dentro. Mirad cuántos colorines, qué divertido. A ver, a ver, guau, pero si tenemos una goma de la patrulla canina. Este personaje es el personaje verde, chicos, es Rocky, y nos encanta. ¿Es nuestro personaje favorito? Claro que sí, porque es de color verde. ¡Me encanta el verde! El verde esperanza, chicos. Y mirad, también tenemos una sorpresa de Cat Noir, el compañero inseparable de nuestra Ladybug. La prodigiosa Ladybug, chicos. ¡Qué sorpresas tan guays! A ver qué más hay aquí dentro. ¡Guau, pero si es una acera de la patrulla canina, de color verde! Aunque este personaje es Marshall, chicos, el bombero. A ver qué más, qué más. ¡Más sorpresas, chicos! ¡Guau, un cactus! ¡Me suena mucho este personaje! ¿Alguien sabría decirme de qué serie es? Sí, chicos, venga, animaos. Dejádmelo en vuestros comentarios. ¡Bien! A ver qué más. Vaya, y aquí tenemos a una tortuga ancianita muy conocida. ¿Alguien sabe decirme cómo se llama? Dejádmelo en vuestros comentarios, chicos. Estoy deseando saberlo. A ver, a ver, ¿alguna más? ¡Sí, qué guay! Pero si es desagrado, mi personaje favorito de Inside Out. ¡Yupi! ¡Qué divertido, chicos! A ver si hay más sorpresas. Ni una más. Bueno, pues ya hemos terminado con el color verde. Vamos a dejar por aquí nuestro vasito sorpresa. Y mirad, chicos, mirad cuántas sorpresas de color verde hemos coleccionado. Increíble, ¿verdad? ¡Qué guay! Tengo un montón. Aquí las tengo todas ordenaditas. Ahora vamos con el siguiente color. ¿Cuál elegimos ahora? Vaya, ¿alguien ha dicho color amarillo? Efectivamente, vamos allá, chicos. Vamos con el color amarillo, con este personaje de los Oddbots. ¿Alguien sabe decirme cómo se llama? Dejadme sus nombres en los comentarios, chicos. Estoy segura de que todos les conocéis. Y mirad, mirad qué sorpresa tan guay. La primera sorpresa amarilla es Bob Esponja, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Qué guay! Me encanta esta sorpresa. Por ahora es mi favorita. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! A ver, a ver... No encuentro nada. ¡Oh, vaya! Pero si es Skye, de la Patrulla Canina. Es una cera, chicos, de color amarillo. Me encanta, chulísima. ¡Qué guay! Voy a poder colorear con mis ceras de la Patrulla Canina. Ya tengo una de color verde y una de color amarillo. A ver qué más hay aquí dentro. A ver, a ver... ¡Guau, chicos! Mirad, pero si es Pedro Pony, uno de los mejores amigos de Peppa Pig. ¡Qué guay! ¡Qué divertido! Me lo voy a pasar en grande con estas sorpresas, chicos. Voy a jugar un montón. A ver qué más encuentro por aquí. A ver, a ver... ¡Vaya, qué bien! ¡Un Minion! Estaba deseando encontrarme un Minion en este vaso amarillo. Nunca puede faltar un Minion cuando el color es el amarillo. ¡A que sí, chicos! A ver qué más encontramos. Otra goma de la Patrulla Canina para el cole. En este caso es Ravel, el personaje amarillo de la Patrulla Canina. Creo que se nos han terminado las sorpresas amarillas, chicos. Pero qué guay. Hemos conseguido un montón de sorpresas súper chulas. A ver ahora, a ver ahora qué color. Podemos elegir el vaso azul o el vaso rosa. ¿Cuál elegimos, chicos? ¿El rosa? Pues vamos allá con el color morado. El color rosado, chicos. Vamos a ver qué hay aquí dentro. A ver, a ver... ¿Qué sacaremos de aquí? Tiene que ser una sorpresa. O lila o rosa. ¡Guau! ¡Pero sí es Minnie Mouse! ¡Qué pasada! Esta sí que es mi favorita de hoy. ¡Qué guay! Mirad, chicos, qué personaje tan guay. ¡Qué muñequita tan preciosa! ¡Me encanta! ¡Qué bonito su vestido de lunares de color rosa, chicos! A ver qué más tenemos aquí. ¡Pero sí es Masha de Masha y el oso! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué sorpresas en este vaso rosa! ¡Me encanta! ¡Qué guay! Y mirad, chicos, también una pequeñita LOL Surprise. Con el pelo rosa y los ojos lilas. ¡Qué chulada! ¡Qué bonita! Y por último, un coletero de la Patrulla Canina, chicos. ¡Qué guay! Aquí salen Skye y nuestra perrita de las nieves. ¡Qué guay! Mirad nuestras sorpresas. ¡Qué pasada, chicos! Estamos coleccionando unas sorpresas increíbles. Todavía nos queda un color. ¿Cuál? ¡El color azul, por supuesto! ¡Vamos allá! A ver cuántas sorpresas encontramos aquí, chicos, dentro de este vasito tan guay. A ver, a ver... ¡Qué pasada! ¡Ya tenemos una ballenita! Una ballena de color azul. ¿Alguien sabe decirme cómo se llama esta ballena? Dejadme su nombre en los comentarios, chicos. Y vamos a seguir sacando sorpresas. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Pero si es Felpita! ¡Qué pasada! ¡Me encanta Felpita! ¡Es súper chula, chicos! ¡Miradla de cerca! ¡A qué mola! ¡Mirad qué ojitos! ¡Es súper guay! ¡Es un pequeño dragoncito! A ver, a ver... ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Pero si es Dory! ¡Dory de Buscando a Nemo! ¡Qué pasada, chicos! ¡Me encanta! ¡Me encanta Dory! ¡Me gusta incluso más que Nemo! ¡Es mi personaje favorito de Buscando a Nemo! A ver, a ver... ¿Qué más encontramos? ¡Oh! ¡Pero si es Tristeza! ¡De Inside Out, chicos! ¡Bien! ¡La amiguita de... ¡De Sagrado! ¡El personaje verde! ¡Tristeza es de color azul! ¡Qué guay! ¡Qué bonita! ¡Vamos a ver qué más hay en este vaso sorpresa! ¡Guau! ¡Pero si es un pitufo! ¡Qué bien! ¡Qué personaje tan guay! ¡Nos encanta este pitufín de color azul! ¡A que sí, chicos! ¿Sabéis cómo se llama? ¡Si lo sabéis, dejadme también el nombre del pitufo en los comentarios, amiguitos! ¡Claro que sí! ¡Dejadnos muchos comentarios! ¡Nos encanta cuando nos escribís! ¡Nos pedís saludos! ¡Y nos dejáis los nombres de los personajes! ¡A ver, a ver, más sorpresas! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Pero si es George! ¡Qué guay! ¡El hermanito de Peppa Pig! ¡Nos encanta George! Y mirad, chicos, estas son todas las sorpresas de colores azul, verde, amarillo y rosa que hemos conseguido hoy! ¡Son todas geniales! ¡Bravo! ¡Qué suerte hemos tenido! Amiguitos, esto ha sido increíble. Nos hemos divertido muchísimo con vosotros. Esperamos que vosotros también con nosotros. ¡Un besazo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, niñas y niñas! ¡Bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo! ¡De solo juguetes! ¡Fijaros! ¡Aquí tenemos a Puita! Este de aquí es Gatuno. Y este de aquí es Gecko. Cada uno tiene un color diferente. ¡Pero hoy les vamos a cambiar los colores! ¡Y van a ser súper guays, chicos! ¡Fijaros! Aquí tenemos a estos tres en sus coches. Y vamos a empezar cambiando de color a Gecko. ¡Porque hoy es su día especial! Gecko es de color verde. Y es el tercer de los personajes de PJ Masks. Y vamos a ver... ¡Vamos a duplicar a Gecko, chicos! Así tenemos tres Geckos diferentes y cada uno puede ser de un color. ¡Vamos allá! ¡Dos Geckos y tres Geckos! ¡Bien! ¡Fijaros, chicos! ¡Cómo molan, ¿verdad? ¡Son súper guays! Vamos a ver de qué color lo cambiamos. El primer color que nos ha tocado es el rojo. Así que vamos a cambiar a los tres Geckos de color rojo. ¡Wala! ¿Lo habéis visto, chicos? ¿Sabéis por qué? Porque Gecko tiene el poder de un camaleón. Ahora este es el morado. ¡Venga, Gecko! ¡Cámbiate de color morado! ¡Wow, chicos! Gecko ahora es de color morado. Y ahora vamos a cambiarlo de color amarillo. ¡Gecko, amarillo! ¡Wow, chicos! ¡Fijaros! ¡Le funcionan genial los poderes de camaleón! ¡Ahora vamos a cambiarlo de color naranja! ¡Gecko! ¡Mirad! ¡Es de color naranja, chicos! ¡Qué chulada! A ver, a ver... ¡Mmm! Nos ha tocado entre dos colores. Ahora ha tocado el color azul. ¡Gecko, color azul! ¡Wow! Estamos entrenando a Gecko para cuando haya que hacer alguna misión se pueda cambiar de color. ¡Gecko, color naranja! ¡Wala! ¡Otra vez es de color naranja, chicos! Ahora vamos a cambiarle de color verde como el color original. Pero vamos a cambiarle también de color naranja y de otro color, morado. Porque tenemos tres geckos diferentes y cada uno será de un color. Verde, naranja y morado. ¡Voilá! Venga, vamos a escoger otros tres colores. Naranja, verde y... Amarillo. ¡Vamos allá! ¡Naranja, verde y amarillo! ¡Wow! ¡Mira qué guay! ¡Gecko lo está haciendo genial, chicos! Ahora rojo. A ver qué más colores. Otra vez rojo. Y por último, morado. Rojo, rojo y morado. Así que vamos allá. ¡Wow! Rojo, rojo y a ver a ver... ¡Morado! ¡Qué guay! ¡Han desaparecido! ¡Huala! Ya has practicado mucho, ¿verdad, Gecko? Sí. Y ahora están aquí, Buita y Gatuno. ¿Sabes por qué? Porque ahora Gekko les va a enseñar sus poderes a Buita y Gatuno. Así que vamos allá, chicos. Primero, vamos a intentar que Gatuno se cambie de color verde. ¡Vamos allá! ¡Venga, Gatuno! ¡Tú puedes! ¡Hala! Ahora vamos a poner a Gatuno de color rojo. ¡Muy bien, Gatuno! Y ahora azul otra vez. Muy bien, Gatuno. No lo haces tan bien como Gecko, pero lo haces bastante bien. En lo próximo día le enseñaremos este poder de transformación que tiene Gecko a Buita. Cada uno tiene sus poderes. Gatuno puede trepar muy alto y tiene supervisión. Y Buita, por ejemplo, puede volar. Y Gecko tiene súper músculos y puede transformarse como un camaleón. ¡Súper guay, ¿verdad, chicos? Mirad, vamos a ponerlo en su coche. ¿Creéis que sus poderes habrán practicado tanto que podrá cambiar el coche de color? Vamos a comproberlo. Gecko, ¿te sientes preparado? ¡Sí, me siento súper preparado! Estoy preparado para cambiar de color. ¡No va! Ha entrenado tanto sus poderes que hasta cree que puede cambiar su coche de color. Y hasta le ha enseñado a Gatuno. Bueno, pues a ver, cámbiate de este color, Gecko. ¿Sabes cuál es? Déjame pensar. Sí, es el color rojo. ¡Hala! ¡Fijaros! ¡Gecko es de color rojo! ¡Sí, parece el coche de Buita! Gecko, lo has hecho genial. Estoy asombrada. La verdad es que cada vez eres más bueno con tus poderes. Has entrenado y estudiado. ¡Un montón! ¡Muy bien! ¡Venga, siguiente color! Este color de aquí es naranja clarito. Este color es un poco difícil. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. El rojo lo tengo dominado. Pero este... ¿Así? ¡Sí! ¡Muy bien, Gecko! ¡Fijaros! ¡Gecko se ha cambiado de color! ¡Ahora es naranja oscuro! ¡Te sale muy bien, Gecko! Bueno, me sale mejor el rojo. Sí, eso es cierto. Pero este también te ha salido muy bien. Ahora vamos con este de aquí. ¿Sabes qué color es? ¡Naranja! ¡Naranja normal! Sí, este es un naranja un poco más oscuro. ¿Cómo crees que te saldrá? ¿Así? Bueno, te salían mejor los otros, la verdad. Sí, es que no sé muy bien cómo cambiar entre esos dos colores porque el naranja clarito y el naranja son muy parecidos. Sí, ahora pareces un poco más rojo, pero menos... más anaranjado, por así decirlo. Pero muy bien. Praticando al final lo acabarás consiguiendo genial. Y este último color, ¿sabes cuál es? Sí, es el amarillo, pero ese color es muy difícil. ¿Es difícil? ¿En serio? Es el mismo color que los plátanos. Si te pones cerca de un plátano, tendrás que camuflarte así. Vale, a ver. ¿Así? ¡Hola! Sí, muy bien. Hay que practicarlo un poco más. Un día vamos a una plantación de plátanos y te camoblas, ¿vale? Vale. Muy bien, Gecko, lo has hecho genial. Y vosotros, Witte y Gatuno, también. Niños, espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido los colores con Gecko. ¡Hasta la próxima! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos!